¡Ciné! Todos conocemos a Chiné, el célebre cortometraje sobre nuestro limpiador de sangre favorito. Un cortometraje que ha hecho mella en las cabezas y corazones de nuestros espectadores. El éxito de Chiné radica en su sorpresa, un corto producido por la EMAD, Escuela de Formación Profesional de Cine de Barcelona y nuevo Epicentro del Cine Nacional. La cinta fue numerosamente galardonada, iniciando su recorrido en pequeños festivales hasta llegar a grandes ceremonias, consiguiendo así su ya conocido Oscar. Pero, ¿qué hay de las personas detrás de la leyenda, sus creadores? Nos congratula presentarles Chiné, detrás del éxito. Empujados por esta suerte, Antoni, uno de los protagonistas de esta historia, presentó una loca idea en un pitching de su colegio. Lo que tenía que ser un fracaso instantáneo, acabó en uno de los proyectos escogidos. Juntamente con sus amigos de realización y unos cuantos alumnos despistados de los departamentos de producción, sonido e iluminación, así nació Chiné. Chiné es un corto que salió muy bien. El proceso de preproducción fue un arduo trabajo de documentación. Antoni y su equipo se sumergieron en el cine de género de terror español. Parte del mismo hizo una incursión física yendo al centro base del cine fantástico de España. Bueno, para hacer este corto me envíe toda la filmografía de Ponazzi, Amendo de Osorio, Jorge Grau, Chicho de Bañácer Serrador, Jesús Franco, Eloy de la Iglesia, Alex de la Iglesia, clásicos del cine patrio, que en la mayoría se ha perdido en el camino, desgraciadamente. Con este proyecto lo que yo personalmente hice es buscar de remora a esta época y joder. Joder si lo hemos conseguido. La crítica especializada no tardó en darse cuenta de lo genialmente escrito que estaba su guión. Había reinventado la manera de contar historias. Se escribieron numerosos manuscritos sobre su método narrativo y desde aquel momento se empezó a estudiar en las escuelas de cine más selectas. A ver, ya está mal que lo diga yo, pero guión es una pieza orfebrería. Todo tiene sentido. Con la idea teníamos una semilla de oro. ¿Y qué hicimos con esta semilla? Hicimos un guión que no era un árbol de oro, era una arboleda de oro. ¿Cómo llamamos esto allí? Pues bueno, trabajando mis referentes. ¿Cuáles son? Pues Werner Herzog, Serin Shiyama, Juan Astrueba, Albert Serra, Amenábar y Mateo Gil, Abbas Keroz Tami, Robert Bresson, Eric Romer... Sí, 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 sí. Yo soy el co-director de Alhambra. Me nombraron co-director porque dispone este canto y le viene a su tercer ataque de pánico esa semana. Si contamos el guión, un 50% lo escribí yo, un 41% a Antoni y el 9% al estante lo desconocemos. Tenemos la teoría de que fue mi hermana, pero quién sabe. Tardaron cinco meses en hacer el guión. Cinco meses. ¿Sabes qué tarta tanto? Juan Antonio Bailón. Yo soy el primer y único ayudante de dirección de China. Gran parte del éxito de esta obra radica en mi mano dura. Si no hubiera sido por esa mano dura, esto sería todavía un cuento de niños. Eligirlegan porque era el más completo de los de realización. Yo iba a clase cada dos semanas para recordarles que hicieron el guión. Mi viaje hasta llegar a este proyecto fue una completa historia de los regios. Es decir, yo, antes que esto, quería hacer un corto al estilo europeo. Una maravilla visual. Precioso. Pero al final ahí se quedó. Me lo censuraron y no llegó a más. Luego me metí en otro proyecto que creo recordar que duró poco menos que 15 minutos. Y ya después de todo eso, pues terminé aquí. En China. Y ya ves tú, yo que pensaba ir a Caners todo solo. Todo solo está bien dicho. Bueno, y al final terminé en sitios arrasando con esta gente. ¿Esto para qué era? Ah, vale. Sí, bueno, me apartaron un poquito del proceso de creación. Me dijeron, haz un par de dibujitos, haz carteles, haz el montaje que se te vea bien. Y yo dije, vale. Cuando había mucho ruido en clase, me iba a la mediateca a trabajar en silencio, solo. Y allí la verdad es que se me ocurrieron de los mejores tweets que he puesto. ¿Has visto el de Izeta, tío? Es buenísimo. Yo al principio pensaba que Chiné era un musical. Por eso me uní. Si el guión ha llegado a este punto de trascendencia ha sido gracias a mi supervisión. Los guionistas pueden saber mucho de Lars von Trier o de Gaspar Noé, pero muchas veces confunden la B con la V. ¿Chiné? ¿Qué es Chiné? Me entran transferencias en el banco y no sé de dónde vienen. ¿Qué imagen? ¿Dónde van a estar? ¿Qué es el background? ¿Qué es la luz? No es siempre así. Es como... Es jugar con la escena en un... ...un modo más... ...deconstructivo. ¿Sabes? Chiné me ha abierto las puertas a trabajar con los grandes. Es más, en dos días tengo un vuelo a Los Ángeles que tengo una reunión con Chivo. Usábamos 50 milímetros casi siempre. Y la lente era anamórfica. Bueno, anamórfica porque se nos cayó el suelo el primer día del rodaje. Pero le daba un toque intash, que era lo que buscábamos. Y para uno de los planos necesitábamos una luna llena. Pero debido a la mala organización de los horarios, ninguna noche coincidió. Así que en su lugar montamos una estructura con cuatro puertos HMI, colgados de un balcón y pinchados a la corriente municipal. Dejamos al barrio sin luz una semana. Otro de los muchos elementos de la cinta que destacó tanto en crítica como en público fue su exquisita banda sonora. El tema principal se quedaba impreso en las cabezas de los espectadores. Y su ambientación sonora transportaba a los oyentes a una experiencia catárquica nunca antes vista en las salas de cine. Así es. Esta es la semilla de la que germinó la banda sonora de cine. Yo me encargué de traducir la idea que Antoni me mandó una mañana en una fiesta musical. Yo solía hacerlo a Antoni. Siempre que se iba en una de sus escapadas para documentarse o buscar la inspiración, la mañana siguiente recibía un mensaje con una nueva propuesta. La mayor parte de ellas eran inútiles. Poco después, la Orquestra Sinfónica de Loviera contactó con nosotros para mostrarnos su interés en el proyecto. Además, supe cómo lo supieron de nuestra existencia. Sí. Fui yo el que lo filtró. Queriendo enviar un correo a mi primo, me equivoqué de correo y lo filtré. Pero bueno, la Orquestra Váratislava resultó ser buena al final y todo. Organicé un viaje para que los chicos fueran a Baviera con el presupuesto que nos prestó la EMA. La melodía arranca con una quinta disminuida que resuelve sobre una armonía y que se aguanta durante todo el resto de la obra. El último pasaje del tema principal está a una frecuencia tan aguda que es imperceptible por el olvido humano. Hay testimonios de gente que se la ha puesto a perros y delfines y han acabado llorando de la noción. Otro pequeño detalle es que ni yo ni la compositora usamos el sol sostenido en toda la obra. Es una preferencia que durante el viaje tuvimos muy pocas horas de sol. Nos llevó varios días resolver los efectos de sonido. Ningún estudio de Foley se atrevía a realizarlos. Al final resolví toda la situación con un par de clips, cáscales de pistacho y una bola de papel de plata. Además, gastamos una barbaridad de dinero en verduras y dio tiempo en congelarlas. Para hacer el Foley más realista. Ahorramos mucho en catering gracias al Foley. Yo hacía las prácticas en Puff Barcelona, una empresa que se dedica a hacer castings de publicidad. Les pregunté si podíamos hacer allí el casting de chiné. Me dijeron que sí, hasta ahí todo bien. Subimos los anuncios de casting a las webs y siempre a IAC Casting, a Solo Casting. Hablamos también con algunas agencias y de ellas tuvimos algunos correos. Sí que es cierto que había muchos roles que llenar, pero lo del casting nadie se lo se pero. Como seguramente ya sabéis, soy también actor. Y en toda mi carrera no he visto nada igual. Colas y colas de gente. De hecho, en la oficina ni cabíamos. Y como el chiné es un personaje mayor, no paraban de llegar a autobuses del incerso trayendo a los actores veteranos. Sí, vino bastante gente. Para el papel de chiné yo buscaba una cara nueva. Algo que no se hubiera aún visto en el cine. La sexualidad de banderas, el porte de De Niro, la sencillez de Paul Newman, la mirada de Brad Pitt, la simpatía de Mel Gibson. Pero lo que yo buscaba para el personaje era eso, algo inconfundible, ese toque chiné. Al ver que nos dábamos cocata se fueron casi todos. La estética del cortometraje es una de las más icónicas de los últimos años, inspirando a grandes diseñadores y artistas. Para la creación de los efectos prácticos, desde el departamento de arte se formó un equipo de diferentes escultores, arquitectos, ingenieros industriales y algunos ingenieros civiles. Al final, todo el mundo ha creado una propuesta. Se ve que el director de arte no era lo suficientemente director como para responder al tema. Querían al director de verdad, o así lo llaman, querían a Tony. Pero bueno, no hay nada que no puedas hacer en el sótano de casa de tus aguantos. Solo necesitas las correctas herramientas, 5 kilos de yeso y 2.000 unidades de palitos de polvo. Cuando llegué al equipo, Paul me acogió y me dio trabajos de gran importancia dentro del departamento de arte. Fue una pasada. Él siempre decía que nosotros seríamos los codirectores de arte. Aún así, no sé por qué, luego cuando salió el corto en los créditos salí como auxiliar de arte. Nunca terminé de entender por qué, pero bueno, seguro que fue un error. Con llama, ¿te referías al chaval que nos hacía los excels? En el departamento de arte, recuerdo que jugábamos muy fuerte. Construimos un maquillaje entero de hombre y lobo, otro de un vampiro. Llenamos dos tanques industriales con solo sangre artificial. E incluso recuerdo que construimos una maqueta escala 1-12 de una cabaña encantada de verdad. Solo para reventarla con pirotecnia. ¿Qué pasó? Durante la escena de la explosión, cambié la maqueta de verdad por una de cartón piedra. La de verdad, de hecho, la sigo guardando yo. Estoy esperando a subastarla. Porque estos cabrones no me pagarán nada. Además de ser una masterclass en la psicología del color, todos los colores de todas las escenas tienen su porqué. Además, junto con el departamento de arte, creamos un nuevo color. Sí, sí, lo del color es verdad. Rojo-chiné, marca registrada. El color es una variante de la típica sangre falsa Kingston Core que encontramos en todas las películas de la época. El problema fue que la Kingston no se acaba de pillar del todo bien en cámaras digitales. Probamos de comprar sangre falsa ya hecha, un estupicio, una densidad y una intensidad nulas. Solo de pensarlo me dan arcadas de lo mal que quedaba. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. Entonces, ¿qué ideamos? Pues inspirándonos en las primeras sangres de la Hammer, la Gran Guiñol, otro de los clásicos. Ideamos una mezcla y creo que hasta el momento... Es de las mejores sangres que he tenido el placer de trabajar. Además de que esa sangre tenía un color nunca antes visto. Toda esta parafada es lo que soltó Jaume en la entrevista de la revista Time. Y la verdad es que el color lo encontramos de pura chilepa. La sangre era muy realista. El nombre de color debería tener mi nombre. O al menos en alguna gente de Gore que yo me haya inspirado. Por ejemplo, Lee Roth, Charles Van, Sam Raimi, Alexander Aja, George Romero, Cronenberg, Peter Jackson y en su época Gore. Me dijeron que fuera a comprar tomate triturado en mercadena, pero cuando llegué al placer no había macarrones. ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Sí, el montaje fue bastante duro. De hecho, a Antoni no lo suele decir en público, pero le gusta grabar sin claqueta y sin tener nada claro de lo que va a grabar en un principio. Él lo llama el nuevo dogma y yo no lo entiendo. Para el montaje tuvimos que enseñar un software que nos permitiera detectar la frustración en el timbre de voz del director, cuando gritaba corte en o acción y así poder establecer un orden de los planos. Además, Antoni quiso grabar todos los planos con cámara en mano para poder estabilizarlos manualmente en postproducción y así conseguir un efecto que él definía como neocaótico. En este documental hemos podido ver de primera mano cómo se gesta un producto audiovisual a todas luces impecable. Hemos conocido excéntricos personajes a los que su unión en el espacio y el tiempo puede crear un producto maravilloso. En fin, ha sido todo un viaje. Un viaje lleno de amor, traición, ambición, pero sobre todo sangre. Muchas gracias. Me voy a las Américas. Allí aún creen en el cimbre de terror. ¡Gracias! 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 Y la semana que viene, ¿qué fue del director de Propera Parada? ¿Drogadicción o simple mala suerte? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.